La historia que les voy a contar a continuación tiene que ver con un emprendedor que vio una oportunidad interesante de negocios en el año 2005. Él veía que había deficiencias en los sistemas de visualización en vídeo, pero a partir de ese año y en los siguientes empieza a estar muy atento a las señales del mercado y a empezar a diseñar y a producir cosas distintas. Qué gusto saludar a Mauricio Pinzón, que es el gerente de Automa y fundador de la compañía. Mauricio, bienvenido a nuestro programa de Televisión Negocios. ¿Cómo le ha ido? Juan, muchas gracias por invitarme. La verdad es que muy contento de poder aportar un granito de arena en el tema de los negocios y poder contar nuestra historia. Mauricio, vamos a empezar a contar por ese comienzo de Automa, que usted me dice fue algo accidental, pero ya es un accidente que ha durado bastante y que seguramente va para muchos años más. Sí, digamos que decir que ha durado bastante similares. Las estadísticas dicen que de 10 empresas que se crean, solamente una pasa los 5 años y de esas que duraron 5 años para llegar a los 10 años, solamente una realmente subsiste. Entonces, pues sí, nosotros llevamos ya 10 años y puedo decir que a pesar de que la creación de Automa no fue definida con un poco una visión clara, más definida como una oportunidad de negocio. En su momento queríamos ensamblar máquinas para grabar cámaras de video. Había una transición análoga a digital y pues esa innovación carecida de tecnología en el mundo en general, máxima en Colombia, pues digamos que empezamos a hacer ese tipo de ensambles, vendimos, exportamos algunas máquinas, pero no había un foco claro, digamos que era un tema de oportunidad como tal. Sí. ¿Dónde nace la oportunidad? La oportunidad nace en que viendo la reproducción misma de esas cámaras, viendo que el número de cámaras de seguridad aumenta, hoy en día, pues uno lo ve en todo lado, necesita más y mejores y más grandes sistemas de visualización y eso, pues hombre, no había realmente. En Colombia no había forma de poder visualizar, de colocar monitores grandes, de unir monitores, de tener hardware y software asociado. Y ahí donde vemos la oportunidad, de ahí viajo a diferentes ferias de la industria. Sí. Y ahí, pues empieza, digamos, ya un foco definido, un objetivo para poder suplir ese tipo de soluciones al mercado. Y empiezan a haber también alianzas con fabricantes. Yo creo que aquí es importante que contemos unos valores que han permitido que la empresa permanezca, se mantenga, ya tenga una presencia en Bogotá y en Medellín, como decíamos, con esos showroom, inclusive, y prestando servicio a clientes. Y usted me decía que uno de los focos claros era la perseverancia. A veces hay dificultades, pero pese a esas dificultades, uno tiene que seguir adelante. Cuéntenos esa parte. Sí, es parte del negocio. Digamos que hay momentos buenos, malos, hay variables económicas que te favorecen o que te afectan a un momento dado. Colombia no deja de ser un mercado pequeño en términos tecnológicos comparados con mercados en países avanzados. Digamos que tener un objetivo perseverante, tener, digamos, esas ganas, ese entusiasmo de poder seguir es parte fundamental de cualquier negocio. Sí. Sea de tecnología o sea de cualquier industria, de servicios, de comidas, de lo que sea. Sí es un punto fundamental ser perseverante en los momentos difíciles que siempre los habrá. Hay algo muy importante que usted nos decía ahora y es que en ese equipo de trabajo que uno va a conformar y que es clave para el éxito, tener muy en cuenta como esos principios éticos que permitan que los negocios sean como deben ser, transparentes. Sí, uno tiene que tener una solución que tenga demanda, que evolucione en el tiempo. Hay que siempre estar mirando los cambios, las variables exógenas, lo que está pasando en el mercado mundial, los productos sustitutos, bueno, en fin. Pero no es suficiente. Sí, efectivamente, las personas, es una competencia distintiva tener la gente adecuada, tener los aliados adecuados, tener los socios adecuados. Sí. Lo que no es algo fácil, gente que tenga valores y que tenga ética, pues es parte fundamental para tener éxito. Compañías que tienen más, que tienen ética profesional son las compañías más ricas del mundo. Bueno, aquí vemos que ustedes también tienen un principio muy claro, es del cuidado del medio ambiente y lo estamos haciendo con productos como los que están haciendo en alianza con Casio, que son productos que busquen esa protección del mundo. Mira, buscar un producto hoy en día adecuado de cualquier industria tiene que ver obviamente con su demanda, con su relación precio-beneficio, en fin, con muchas cosas. Pero también hoy en día el tema del medio ambiente es un tema que es muy importante y no puede estar de lado. Porque cada día está cobrando más importancia, cada día hay más conciencia de qué es lo que está pasando en el mundo con el clima. Hace dos días en la reunión de Naciones Unidas escuchábamos al presidente hablando de la reunión COP21 en París, que va a ser a finales de noviembre y que pienso va a marcar un hito en cuanto al compromiso que tienen los países y las industrias respecto al medio ambiente. Esto es un tema demasiado trascendental. Nosotros en el tema, digamos, visual, en el tema de proyección como tal, nos hemos aliado con Casio, un fabricante que desarrolló tecnología sin lámpara, que contiene mercurio hace unos cuatro años y que la patentó y que evolucionó en términos de colores y desarrollo tecnológico para tener hoy en día un producto maduro, único y competitivo en el mercado. Entonces, te puedo decir que el tema de medio ambiente es fundamental y productos que estén a fin con el medio ambiente tendrán definitivamente un buen futuro, tendrán una oportunidad para los próximos años. Esta reunión COP21 en París es trascendental y creo que muchas cosas van a salir de ahí. Bueno, uno de los principios que usted destaca como fundamentales para el éxito es el liderazgo. ¿Cómo se desarrolla ese liderazgo? Yo pienso que el liderazgo se va aprendiendo. Yo no pienso que una persona, per se, tenga un liderazgo innato. Yo creo que uno aprende de los errores y eso es parte, digamos, de poder ir educando a las personas. Nos equivocamos mucho, sobre todo cuando empezamos una compañía. Hay muchos errores, somos entusiastas, tenemos altibajos, tenemos frustraciones, tenemos alegrías. Pero hay que llevar a las personas y hay que sacar lo mejor de una persona. Hoy en día se habla mucho de la psicología positiva. He tomado algunos cursos y estoy de acuerdo con eso. Hay que crear ambientes de trabajo favorables, hay que tener muchas estrategias más que simplemente un curso de ventas de motivación que normalmente se desvanece como las olas para poder tener éxito con los negocios. Las personas son una competencia distintiva o es un problema. Entonces, el liderazgo es algo que uno debe desarrollar a través de muchas estrategias para poder llevar a las personas a donde uno quiere. Bueno, mensaje final para todos los emprendedores que nos ven en diferentes países de Hispanoamérica. ¿Qué le diría a ustedes de ese camino, de ese trasllegar por el emprendimiento? Bueno, digamos que hay que ser muy perseverantes, hay que tener una visión clara de a donde uno quiere llegar. Tiene que ser uno estratega, tiene uno que saber de negocios y tiene uno que tener en cuenta cuáles son sus competencias distintivas antes de seguir adelante. Si uno no tiene competencias distintivas, hombre, es difícil. Entonces, hay que evaluarlas y las competencias son difíciles de imitar, son costosas y uno tiene que evaluar y decir, yo tengo este tipo de diferenciadores ante mi competencia y esto hace que yo sea una compañía que puede perdurar en el tiempo. Recuerda lo que decía al principio, o sea, cuando a cinco años de crear una compañía solamente una de cada diez permanece. Entonces, pues ese es como mi mensaje, siempre estar pensando en el mañana, en evolucionar, en innovar, no hay que simplemente dormirse y de esa manera uno siempre, pues, bueno, tendrá la oportunidad de seguir en ese negocio. Perfecto. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos esta historia tan interesante. Mucho gusto y espero volver. Muchas gracias. Muy bien, este negocio es para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias!